16 sujetos fueron capturados la noche del miércoles y madrugada de este jueves en un fuerte operativo desarrollado por las autoridades de seguridad en los municipios de Guatajagua y Sensembra del departamento de Morazán. Así lo informó la Fiscalía General de la República. Tenemos a... Según el Fiscal, con las detenciones se estarían resolviendo casos como delitos de homicidios, violación en menor incapaz, extorsiones, entre otros. Esclarecer delitos de organización terrorista, extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio y violación en menor o incapaz, logrando lo que es como un resultado positivo la captura de 16 personas. Con el operativo efectuado por la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía, se ha desarticulado una de las clicas de la pandilla MS que opera en la zona, según lo dijo el fiscal. Según la investigación que hemos realizado, pertenecen a lo que es la Mara Salvatrucha, clica Sailor Loco Salvatrucha. Ha sido un duro golpe para la Mara Salvatrucha, para la clica Sailor que opera ahí en Guatajagua. Les hemos quitado una infinidad de colaboradores y su operatividad ha quedado reducida gracias a esta operación que hemos realizado. Se han incautado lo que es teléfonos celulares con los cuales se pretende obtener información valiosa para la investigación. Para dar con los ahora capturados, las autoridades venían con un proceso de investigaciones desde el mes de junio. Sí, es un trabajo coordinado entre policía y fiscalía. Como les digo, esto es una investigación previa que se tenía de varios meses y con lo cual hemos logrado individualizar a estas personas y vamos a esclarecer esos delitos. De manera simultánea, se realizaron los operativos en diferentes departamentos del país. En las próximas horas, los detenidos serán llevados a los tribunales para comparecer por los delitos que se les atribuyen, según las autoridades. Con imágenes de Pablo Sagastume, Benel Castillo, Noticiero Telemas.